Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hacer una revisión, vamos a abrir también los tazos de la nueva colección de DKB, que son el volumen 4 y el volumen 5. Vamos a tratar de completar la colección y si no se puede, idealmente la estaría completando después más adelante para hacerles un videíto mostrándole todos y cada uno de los taps o tazos, como gusten decirle. Así que, ¡corre intro! Vamos a hacer un pequeño repaso porque a estas alturas igual estoy algo perdida. El volumen 1 salió hace aproximadamente dos años y constaba de la saga del santuario. Traía también un álbum para poder coleccionar tus tazos y guardarlos allí. Esta era la caja, 50 sobres y cada uno de los sobres traía tres tazos y podía salirte los tres repetidos. La colección entera eran 50 tazos, pero esos mismos 50 también estaban en su versión holográfica, así que constaba realmente de 100 tazos para tener la colección entera que cabían acá y de hecho sobraba un poquito de espacio. Luego llegó la colección 2, que fue aproximadamente hace un año y a mí me llegó en una linda caja porque la primera la había comprado con Jorge de Pegaso y esta segunda la compré directo con DKB y me hicieron llegar el pack completo. Además, cada uno traía pósters que no lo había mencionado. El volumen 2 era la saga de Poseidón junto con la saga de Hades y también traía su álbum para coleccionar adentro cada uno de los taps. También 50 más que tenían su versión holográfica. Esta vez los 50 tazos que tenías que coleccionar de la versión normal venían en la caja de los 50 sobres y cada sobre con tres tazos y los holográficos venían aparte en una bolsita. Entonces tú compraba los holográficos por separado porque en la primera edición, en el volumen 1, fue un caos poder completar los holográficos. Luego ya para el volumen 3 empezamos a incursionar en lo que es el arte 3D. La caja era así, traía a todos los caballeros de bronce y a Athena y lamentablemente esta versión ya no traía el álbum para poder poner tus tazos allí, tu colección completa y los pósters empezaron a traer propaganda. Me imagino que por temas con Toy Animations porque les recuerdo que tiene la licencia oficial. Olvidé mencionar que ya para el volumen 3, cuando los tazos eran 3D, eran solamente en una única versión. No existen los holográficos y con una caja fácilmente completadas la colección y de esto yo la completé con una pura caja, habiendo comprado el pack de tres cajas. Así que en esta ocasión tenemos algo distinto también. Al igual que en el volumen 3, esta vez para el volumen 4 y el 5 se vendieron en conjunto. También son 3Ds ambas colecciones y el intermediario fue Caballerísimo o Jonathan, como gusten decirle. En esta ocasión también nos dio la oportunidad de comprar un pack que tenían dos cajas por volumen, más una caja grande para poner todo adentro, que tenía dos tonos, negro y blanco. Yo elegí blanco por mi setup. Además trae pósters que vienen con el escrito que les comentaba y lamentablemente, pese a que trae una especie de folders, carpetas para poder poner tus tazos, tu colección de tazos, no trae las hojas para ponerlos. Así que tienes que comprar estas hojas plásticas que traen el espacio como para poner monedas para poner los tazos. Voy a mostrarles la caja acá y después nos vamos a la segunda cámara. Y en esta ocasión al igual que en la anterior tenemos una caja que es especial, una caja que es 3D, que es esta y es por ambas caras de forma 3D. Nos aprecia mucho el movimiento, pero esta es la otra que no es para nada 3D y se nota. Así que este es el volumen 4 y el volumen 5 está por acá. Esta es la versión normal. Y aquí está la 3D. Además de eso, también venía el famoso tazo de sella Odín, muy aclamado por muchos. Muchos lo querían. Y en esta ocasión nos lo han enviado como regalo. También trae una tarjeta de agradecimiento con el mismo sella Odín. Con un fondo holográfico. Y por atrás dice gracias por ser parte de colecciones de KB. Esperamos que disfrute de este y los próximos productos. Luego tenemos los posters, por supuesto. Tenemos un Radamantis, Pandora. Como ven, todos traen abajo el tema de la publicidad de los tazos, de los taps. Aquí está Poseidón, Seiya Odín, Kigon, Sapuris, Athena Divina, los chicos de bronce. Esto Su Aromadura Divina, Hilda de Polaris, Hades, Seiya y Hades Shun. Bueno, respecto a los folders, aquí está el volumen 4. Como pueden ver, igual tiene un poquito de publicidad ahí. No es la imagen tan limpia como quisiéramos. Ahí está el volumen 4 y el volumen 5 es básicamente lo mismo. Los otros folders, la verdad están muchísimo más lindos, a mi parecer. Y lo lamentable que les explicaba es que por dentro en verdad no tiene las hojas para guardarlas inmediatamente. Ahí tiene los orificios para poder ponerle el plástico después. Como siempre trae el checklist desde el 51 hasta el 100. Acá abajo. Ahí están los números. ¿Y por qué desde el 51? Bueno, porque la versión, el volumen 4 es el segundo de los 3D, contando volumen 3 sería el primero. Ahí están los primeros 50. Entonces ahora seguimos la línea de los 3D con el 4 y con el 5. Vamos a ver el detalle de los sobres. Tenemos a Hilda, Pandora y Poseidón. Ah, estos sí que están interesantes porque tienen figuras completamente distintas. A ver cómo se... Ahí. Entonces tenemos a Siegfried, a Io. ¡Ay, qué hermoso Io! Un Radamantis bebiendo. Ah, espectáculo. Ah, la exclamación de Atena. ¿Son 3? Tres figuras en el mismo tazo. ¡Increíble! Y aquí también tenemos la exclamación de Atena, pero con las sabores. Hermosa. Tres figuras en el chico. Esperamos la sujeta. ¡Esclamación de Atena! Gracias por ver el video 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 Y estamos a 10 de completar la colección con la primera caja La exclamación de Atena Uy, Iki, que lindo Ay, esa cara Hermosa Ayuria Tetis, linda Chiriu, bien Y estos últimos tres sobrecitos que dejé sin abrir, los vamos a abrir igual Vayan Fenrir Pandora Las chicas Ah, casa Ese no lo tenía Y este tampoco lo tenía Cute Y finalmente un Fenrir repetido Un Iki repetido Y un John repetido Y ahora vamos a ver cuántos faltaron para completar la colección Entonces para completar el volumen 4 Me faltaron solamente dos tazos Dos tazos Así que cuando los complete Así que cuando los complete logre cambiar con alguien Ahí voy a subirles un videíto rápido Esos de un minuto Un shorts Un río Un tiktok Como quieran decirle Y ahí se los voy a mostrar la colección completa Vamos ahora con el volumen 5 Nuevamente tenemos el checklist Sería a partir del 101 Sí, del 101 al 150 Ahí están todos Se ven dobles porque son obviamente de dos caras Y aquí también Bien, en la anterior se veían triple a K2 Por la exclamación de Atena Los diseños de las bolsitas son Atena divina Y Hades Ya, vamos a ver los tazos Hypnos y Thanatos Y aquí divino Tenemos a Seika ¡Suscríbete al canal! ¡Auridice! ¡Hermoso! ¡Ajá, Pandora! ¡Qué linda! ¡Ajá, Pandora! Dudo, de nuevo Venían dos Que estafa Y que linda La pandorita con un perrito La pandora con un perrito Iki con Pandora o Inotable Ojalá tenga más repetidos de ese Ya, tienes que abrir los tuyos Están dos, tres repetidos Siguiente Este faltaba ¿Por qué justo te sale este? A mi bueno, me gustó Déjeselo, hay como cuatro De todos los que abriste, uno solo no No estaba repetido Todo repetido ¿No quedan más? Ya Vamos a contar ahora entonces Voy a ordenarlos Bueno chicos, lamentablemente En el volumen 5 También me faltaron tazos Esta vez son tres Solamente las que me faltaron Y en cada una de las dos colecciones En la 4 y en la 5 Logré casi completar la doble Pero ahí ya empezaron a faltar más Como los chicos con quienes compramos esto Están ahora recibiendo sus pedidos Yo justo calcé de que iba a Santiago Al día siguiente de que le habían llegado a Majo Que es quien los recibe acá en Chile Entonces Yo creo que en esta próxima semana Ya podría estar quizás coordinando Con alguno de los chicos Acabo de anotar todos los repetidos Y son bastantes Pero del volumen 5 Todos estos son los repetidos Así que es bastante Y del volumen 4 Son todos estos los repetidos Armando una segunda colección Por supuesto Por otra parte quería mencionar Que siento que O sea Nunca había tenido problemas Con la calidad de los productos de KB Y en esta ocasión Siento que Se está soltando un poquito Como una especie de plástico O mica Podríamos decir Que es lo que protege El diseño De la parte de atrás Me pasó como en Tres tazos Que los iba tocando Y se me quedaban ahí Agarrados en esa zona Ahora no logré encontrar ninguno Pero por otra parte No sé si ustedes lo logran ver Y espero que sí Pero aquí en estas zonas Está como súper pixeleado ¿O no? Hay otras Donde se nota muchísimo más Pero definitivamente ocurren todas Definitivamente Allí también Por ahí en la de se nota Pelito de perro Así que eso Es una tontera Es algo pequeño Yo lo sé Pero No me había tocado Haber notado eso Y el tema De que la mica Ahí se empieza a salir En general Estoy contenta Nuevamente Con Este volumen De tazos Con tener tazos en sí Me encanta el sistema De tener que abrir sobres Para hablar Con la sorpresa De que es lo que va a venir adentro Y que vengan tres por sobres Que conste Que el pack era de dos cajas Cada volumen Y abrí una de cada una Así que tengo todavía una caja intacta Y probablemente Si hubiese abierto Esta otra caja Quizás tendría para completar Tres colecciones Quizás cuatro incluso Pero me voy a quedar Con las cajas cerradas Porque quién sabe En el futuro Puede servir para algo más Creo que con eso Ya he cubierto Todo al respecto Lamento no haberles hecho Como En el volumen pasado Que lo completé entero Haberles hecho como Un video con el Uno, dos, tres, cuatro Y así sucesivamente Pero en ese entonces Los había completado todos Y ahora en esta ocasión No se pudo Así que no me queda Nada más que decir Chicos De verdad Sigo confiando En los productos de KB Hasta ahora No me han decepcionado En lo absoluto Y ya vamos En cinco volúmenes Así que es harto ¿Qué es lo que nos depara Al futuro? No sé Quizás Sacar tazos de las películas Sería una buena idea Soul of Gold No lo sé Quizás ese sí Adquiriría Cynthia Yo no creo que tanto Pero no es una mala idea Tampoco Yo creo que igual Terminaría comprándolas Porque completísimo Así que nada más chicos De verdad Con eso Yo creo que ya Terminamos el día de hoy Con este Quizás extenso video No tengo idea Cuánto ha durado Pero espero Que les haya gustado Que se hayan entretenido Y que hayan disfrutado La música En todo ese periodo De abrir los tazos Y mostrarlos Rápidamente Les agradecía nuevamente De que estén aquí En el canal Esperando Video tras video Semana tras semana Mes tras mes Hay que me digne A aparecer Les agradezco un montón Y nada Nos vemos en otro video Quizás sale un live Próximamente No sé Tengo ganas Hace tiempo De compartir con ustedes Un ratito Ahí con el chat Pero lo vamos a ver Más adelante Definitivamente Ya Nada más que decir Muchas gracias a todos Que lo pasen bien Que tengan un buen día Y nos vemos en el otro video Besitos, besitos Chao, chao Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.